Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 3 y 32 minutos de la tarde seguimos en compañía por la señal de éxitos Maracay. Una de las consecuencias que ha tenido toda esta crisis que lamentablemente estamos viviendo en Venezuela es la gran diáspora de ciudadanos que para mejorar sus condiciones de vida se han ido a otros países. Algunos de forma regular y otros lamentablemente han tenido que tomar la decisión de marcharse sin tener documentos en reglas, sin tener medios para subsistir en los países a los cuales llegan. Colombia ha sido uno de los países que más migrantes venezolanos ha recibido. Bien sea de forma temporal o para establecerse en él. Sin embargo, el tema de las mujeres embarazadas agrava un poco más la situación cuando la migración se hace de manera irregular. Para hablar acerca de las alrededor de 8200 venezolanas embarazadas que hay en este momento en Colombia tenemos a Lucía Ramírez, ella es abogada especialista en Derecho Constitucional, magíster en Trabajo Social con énfasis en Trabajo Social Internacional y Pobreza e Inequidad y experta en Derechos Humanos de la ONG de Justicia en Colombia. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y muy agradecido de que nos hayas concedido estos minutos para hablar sobre un tema tan delicado como es el que se enfrentan las mujeres que se van a Colombia estando embarazadas y que lamentablemente llegan al país sin documentos y que en este momento la están pasando bastante mal. Cuéntanos un poco cuál es la situación de la cual tienes conocimiento. Sí, bueno, hola, Vladimir, pues primero muchas gracias por habernos tenido en cuenta de justicia para participar en este espacio. Nosotros hemos venido haciendo un acompañamiento a la situación de los migrantes que están llegando de Venezuela, migrantes y refugiados y como dices nos hemos encontrado con que una de las situaciones más difíciles son las mujeres que están en estado de embarazo porque en el caso de quienes llegan sin documentación y sin un estatus regular lamentablemente la ley colombiana establece que sólo pueden acceder a atención de urgencias en salud. Esto quiere decir que muchas mujeres no cuentan con los servicios necesarios durante el embarazo, no pueden acceder a controles prenatales y aunque ya se han dado avances a través de la jurisprudencia, por ejemplo la Corte Constitucional Colombiana ha expedido dos sentencias en las cuales se ordena que se debe garantizar el acceso a citas de control prenatal a mujeres embarazadas, pues esto sigue siendo una problemática porque a nivel local hay muchas entidades de salud que no cuentan con los recursos o con el conocimiento para atender estos casos. Entonces seguimos viendo mujeres que no pueden acceder y que luego tienen complicaciones en el embarazo muy graves debido por ejemplo que vienen con problemas de desnutrición o no han recibido la atención oportuna entonces se enfrentan a serias dificultades. Estamos conversando con Lucía Ramírez, ella es abogada especialista en Derecho Constitucional y experta en Derechos Humanos de la ONG de Justicia. En Colombia estamos conversando sobre la situación en la cual se encuentran unas 8.200 venezolanas embarazadas que han entrado a Colombia de forma irregular según un informe de Migración Colombia. Lucía, hablamos de los cuidados que tiene que tener una mujer embarazada durante el periodo de gestación. Luego que se da el nacimiento, ¿a qué situación se enfrenta una mujer que entra de forma irregular a Colombia? ¿Cuál es su estatus legal y cuál es el estatus legal del niño o de la niña? Sí, pues bueno, digamos, es importante aclarar una cosa y es que la cifra de las 8.200 mujeres que estás hablando es un registro administrativo que hizo Migración Colombia para mujeres, para toda la población venezolana que hubiera entrado sin documentación, entonces es posible que algunas de ellas, algunas mujeres se hayan registrado y tengamos más mujeres en esta situación, primera. Y segundo, pues algo muy importante a tener en cuenta es que cuando los padres no tienen una situación regular aquí en Colombia, esto les impide a los niños adquirir la nacionalidad colombiana. Entonces existe un riesgo de apatridia, es decir, que ningún Estado reconozca la nacionalidad de este niño, lo cual le puede afectar obviamente para acceder a derechos como salud, educación y demás. Entonces ya estamos viendo casos de niños que nacen aquí en Colombia de padres venezolanos que no tienen regularizada su situación y por lo tanto, aunque se les expide un certificado de nacimiento, este certificado dice no califica para nacionalidad o no válido para nacionalidad y esto les va a impedir posteriormente acceder a todo el tipo de servicios sociales. Existe una circular que sacó la Registraduría General de la Nación donde se establece un procedimiento en estos casos en el cual los padres deben acudir al consulado venezolano en Colombia para solicitar el registro, pero pues debido a todas las dificultades institucionales que hay en Venezuela no han recibido respuesta. Entonces tenemos casos de niños que no tienen tanto ni la nacionalidad colombiana ni la nacionalidad venezolana. En ese caso están como una suerte de limbo, ¿no? Sin embargo, para el acceso a derechos universales como la salud, como la educación, ¿en qué estatus quedan estos niños? Sí, como te decía en este momento, la legislación colombiana solo les atiende en casos de urgencias. Entonces es decir que los niños no podrían acceder a los controles regulares que tienen después de nacer. Hay campañas de vacunación masivas, digamos en ese sentido, si el Estado ha dado atención, ha tratado de dar una atención oportuna teniendo en cuenta pues que ya se han empezado a dar brotes de enfermedades que habían estado erradicadas como la rubiola y el sarambión, pero igual sí que no van a poder tener el seguimiento que un niño que esté afiliado regularmente al sistema de salud tendría. Claro. Estamos conversando con Lucía Ramírez, abogada especialista en Derecho Constitucional, magíster en Trabajo Social y experta en Derechos Humanos de la ONG de Justicia de Colombia. Lucía, en este caso, bueno, cuando ya la persona está allí, la mujer está allí, está embarazada o ha dado a luz, ¿qué es lo que tendría que hacer para recibir algún tipo de orientación? Bueno, pues yo creo que es muy importante de todas maneras, si llega en estado de embarazo después de que ha tenido el niño, exigir el acceso a controles prenatales, porque como lo decía anteriormente, ya hay dos sentencias de la Corte Constitucional que dice que la atención de urgencias incluye la atención de los controles prenatales, entonces en ese caso acceder, y dos, pues muchas que pudieron entrar, si lo pudieron hacer con pasaporte o se pudieron inscribir al registro migratorio, la semana pasada salió un decreto que las personas que se habían registrado así hubieran entrado irregularmente, se les iba a dar los mismos beneficios que a quienes recibieron el permiso especial de permanencia. Entonces, a través de ellas solicitan el permiso especial de permanencia y están en el registro, podrían afiliarse al sistema de salud, al régimen subsidio de salud, que es para el cual las personas que no tienen trabajo, no tienen ingresos, pueden afiliarse al sistema. Entonces es como muy importante poder analizar en cada caso cuál es su situación migratoria, si accedieron al registro, en el registro se calcula que se registraron 400 mil personas y estas personas podrían acceder a través del régimen subsidiado al sistema de salud. Entonces es una manera para vincularse. Y en el caso de las que no, pues porque no pudieron entrar regularmente, no pudieron registrarse, hay algunas organizaciones, sobre todo en Cúcuta, en la frontera, que están tratando de ayudar a acceder a casos de urgencias, por ejemplo a medicamentos o a citas médicas, entonces buscar ayuda en esa red local Pollo, que no es lo ideal, pues porque los recursos son limitados, pero puede ser una alternativa en casos de emergencia. Claro, por lo menos está esa alternativa. Lucía, nosotros de verdad muy agradecidos contigo por estos minutos, la gente que quiera conocer un poco más acerca de tu trabajo y del trabajo de la ONG de Justicia allá en Colombia, ¿cómo puede ser? Sí, nosotros nos pueden encontrar en la página web de Justicia, es www.dejusticia.org. Allá encuentran pues un perfil de todos los investigadores y en mi caso particular, si tienen alguna duda que los podamos ayudar, se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico lramírez arroba de justicia punto org. Lucía, una vez más nuestro agradecimiento, que tengas una muy feliz tarde. Muchas gracias, Vladimir, que estés muy bien y gracias por la invitación. Era Lucía Ramírez, abogada, especialista en Derecho Constitucional. Ella es experta en Derechos Humanos de la ONG de Justicia allá en Colombia, hablando acerca de este tema que sale un poco de la visión que se tiene del problema migratorio y es el de las mujeres que entran a Colombia embarazadas y que lamentablemente están pasando bastante trabajo por su situación legal dentro del vecino país.